hola gente de youtube soy GamysLukeado y hoy les vengo con un logro de Leopardat 2 en el que les ayudare a conseguir el logro campana y se acabo, demuestra que es mas fuerte que el mustacho bueno para eso nos vamos a encubar solo, ponemos campaña podremos hoy en semestras en el capitulo, tienen que poner la granja pero yo pondre un mapa antes para la conseguera de la analina porque es obligatorio yo pondré Nick y cortare un rato el video hasta que aparezca en el capitulo de la granja el cuarto capitulo de Dark Carnival yo lo cortare y bueno gente de youtube ya estando en el mapa de la granja ya con adrenalina no se la usen todavia ahora solo tienen que ir por aca voy a usar una escopeta bueno van a tener que irse aca y buscar un arma de cuerpo a cuerpo si no encuentran un arma de cuerpo a cuerpo va a ser va a ser por las curas porque tienen que encontrar un arma de cuerpo a cuerpo aquí hay uno pero no se si funcione a ver si funciona bueno asi funciona me inyectare la adrenalina rapidamente y bueno gente de youtube ahi esta el logro campana y se acabo el siguiente logro sera tambien del mapa de Dark Carnival bueno eso fue todo suscribanse, darle like y adios y adios